En medio de las dificultades que vive la humanidad, producto de una pandemia global de imprevisibles consecuencias sanitarias, sociales, económicas y políticas, hago llegar un fraterno saludo a las trabajadoras y trabajadores chilenos, con motivo del Día Internacional en que se rinde tributo y memoria a quienes, con enormes sacrificios, hasta con su vida, han abierto caminos para que el trabajo sea un espacio constituido por derechos, justicia y dignidad. A todos y a todas los que trabajan produciendo, a los que construyen con sus manos y sus talentos los grandes proyectos del país, a los que cumplen una abnegada labor de servicio en los órganos del Estado, tan importante hoy en día, a los que nos atienden cuando concurrimos a abastecernos, a los que labran la tierra, a los que educan, a los que crean lo que necesita la sociedad con sus manos y con su espíritu. En fin, a todos quienes con su trabajo realizan y dignifican su vida. De manera especial, un saludo agradecido en este tiempo difícil a las trabajadoras y trabajadores de los servicios públicos, de la salud y de las instituciones que no han dejado de cumplir con sus obligaciones. A los trabajadores que retiran la basura, a los que han debido seguir con sus labores en condiciones a veces no favorables. También un saludo de esperanza y votos por la recuperación más pronta de sus fuentes de trabajo a quienes las han perdido producto de realidades por todos conocidas. Saludamos de manera especial a los dirigentes de los trabajadores, que con abnegación deben trabajar también para representar a sus afiliados en sindicatos, federaciones y confederaciones, enfrentando muchas veces condiciones de adversidad e incomprensión. Con todos ellos compartimos el sueño de un mundo mejor, de un mundo siempre determinado por un trato justo y porque los beneficios de la rejeza lleguen a todos los hogares con equidad y con la inspiración de la libertad, la igualdad y la fraternidad.